Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido sabía dormir. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrabababasei, arrabababasei. No es que muere de amor. La tarde sale, el cielo está gris, la noche aparece sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti, sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele, me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Otra vez. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a whino. En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños, me acerco a ti, sin poder decirte, te amo. No imaginas que difícil es, mirarte así dormida mientras, acaba nuestra historia, en esta noche rota y triste. No, yo no puedo despertarte, no, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos. Como arena, adónde va el amor que calla, que se lleva en el alma y se va alejando. Como el viento, adónde va el amor que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor. Vuelta y vuelta sigo aquí, juro que no quisiera. Llámalo poca fantasía, llámalo costumbre, pienso siempre en ella. Dice que no me quede más, si quiere fotografía, yo no le creo, no es verdad, que colgará el teléfono si la llamo un día. Yo sin ti, quien sabe que vida llevaría, yo sin ti, dejaría todo para ir, a buscar soluciones donde no las hay, a probar más emociones. Sí, porque yo sin ti, viviría en la soledad, oh, yo sin ti, habría un gran vacío en la ciudad. Parece fácil olvidar, pero no es así, oh, tendré que arreglármelas. En fin A un cuarto para las seis, se ha listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear, una manera más fácil lo que quiere es cantar. Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción, y desde un reproductor los pintes son su base. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz, del bajo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Luis, su nombre artistico es Luis, grita la gente al verlo. Ladies and gentlemen, I'm UDJ, and I'll show you the spirit of a huino. Música Cuanto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio y desciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz he confundido a otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar No es que muera de amor Cada palabra que le pronuncié Hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugería Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar No es que muere de amor Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a...